Continuamos con más noticias de la economía, porque el dólar una vez más rompió su propio récord en Colombia. Esta mañana superó la barrera de los 4,900 pesos. Henry González, ¿por qué sigue esta racha de nuevos máximos en la cotización de la divisa? Ana Milena, buenas tardes. A pesar del asombro de unos y de las quejas de otros, el dólar sigue subiendo en nuestro país más que en muchas otras naciones. Hoy el dólar en Colombia superó el récord de ayer y alcanzó un nuevo máximo en nuestra historia. Miren ustedes, 4,921 pesos. Comenzó a las 8 de la mañana en 4,840. En menos de media hora ya había alcanzado ese récord de 4,921. Luego volvió a bajar al nivel con que arrancó la jornada y de nuevo retomó su impulso alcista. A esta hora ya ha cerrado a 4,906 pesos. Los analistas encuentran una de las razones de esta trepada en las declaraciones de ayer del presidente Gustavo Petro, en las que acusó a Estados Unidos de estar arruinando todas las economías del mundo y de estar saqueando a Latinoamérica. Son palabras textuales del presidente Petro. Por eso quiero saludar al doctor Germán Cristancho, el exgerente de Investigaciones Económicas de la Vivienda Corredores. Doctor Cristancho, buenas tardes. ¿Por qué estos mensajes son tan mal recibidos en los mercados y hacen que suba el dólar? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Henry. Yo diría que lo que está ocurriendo en general es un fortalecimiento del dólar a nivel mundial. Es decir, si uno igual revisara el comportamiento del dólar hoy, pues realmente frente a muchas economías emergentes, el dólar se ha fortalecido frente al peso chileno o incluso frente a monedas de países desarrollados como la corona sueca, la corona noruega. El dólar está en un momento muy fuerte históricamente hablando, pero sí es importante tal vez destacar que en el caso del peso colombiano la devaluación ha sido mucho más rápida. En el último mes, por ejemplo, el peso colombiano ha perdido casi un 9% frente al dólar, alrededor de un 10%, mientras que en el resto de las monedas latinoamericanas pues sí se ha perdido terreno, pero es mucho más leve esa pérdida. El peso chileno cerca de un 5%, el real brasilero alrededor del 1.2%. Entonces, sí creo que en el caso colombiano estamos viendo una reacción mucho más fuerte de devaluación frente al dólar que en otras monedas. Y esto, pues todos estos pronunciamientos igual sí han contribuido a esa incertidumbre y a esa volatilidad de la tasa de cambio, pero es en buena parte también generado por un fenómeno de fortalecimiento global que se está presentando. Doctor Cristancho, con estas alzas que en Colombia se están viendo en algunos días de 100 pesos o más, el dólar a 5 mil pesos está a la vuelta de la esquina. A lo mejor mañana mismo, antes de terminar semana, alcancemos a ver dólar a 5 mil. Pues aquí hay un factor que influye mucho y es un poco la expectativa. En la medida en que las personas empiezan a ver este aumento tan pronunciado del dólar, empiezan a tener esas expectativas de que el movimiento va a seguir siendo de su vida. Yo creo que una cotización de 5 mil pesos efectivamente ya está muy cerca y es probable en el corto plazo el entorno internacional que uno debería tener presente es que de todos modos en los próximos meses Estados Unidos muy probablemente va a seguir subiendo sus tasas de interés y el fortalecimiento del dólar a nivel global no ha terminado. Tal vez lo que yo sí diría, Henry, es que el dólar no está en un momento bajo, está en un momento muy alto históricamente hablando frente al peso colombiano y frente a las distintas monedas a nivel internacional. Entonces, yo no estoy tan seguro de que en el año 2023 la velocidad de fortalecimiento del dólar vaya a ser la misma que hemos visto en los últimos meses. Pero su pregunta, muy enfocada en el muy corto plazo, sí me lleva a pensar que probablemente se juntan un factor no tan normal de demanda de dólares por esta fluctuación que ha tenido la moneda junto con el fortalecimiento internacional y esto sí podría llevar a la cotización cerca de los 5 mil pesos. Pues muchas gracias, doctor Germán Cristancho, por estar en Noticias Caracol. Nos veremos esta noche con él porque a las 8 y 30 analizaremos este tema precisamente en nuestro programa Sino Pesos por Noticias Caracol Ahora. Sino Pesos por Noticias Caracol Sino Pesos por Noticias Caracol Sino Pesos por Noticias Caracol